El Espíritu Santo va a llegar a tu vida, siente la paz, muy pronto encontrarás tu bienestar, todo el mundo y toda la gente tiene derecho a cambiar, por eso cuando encuentres tú el Espíritu Santo en tu corazón, yo te mando kilos y sonidos del Espíritu Santo, cambia a través del televisor, la cuenta de Banamex es 327-691-ALEJANDRO-G, y la otra cuenta es el tipo Oxford, 73216, pero también es mía, el Espíritu Santo te va a bendecir, así es que crea en él, yo te lo digo seriamente, no estoy solo, miles de personas han podido convertir, han subido a la tribuna, y unos dicen, cambia, cambia tu vida huevón, perdona por las malas palabras, pero es la realidad, cuando conocí al señor Tauro de Brasil que vino aquí y que dijo, duerme, duérmase ya, no me dormí nada, la realidad como pastor es que cuando todos estaban dormidos robé carteras como el volúzco, una por una y diente por diente, pero eso no es todo, son muchos casos los que hay ahí, y los mejores casos que a mí me han gustado en la vida, es de verte a ti, es sentir cada momento, que estás cerca de lograrlo, pero tienes que tener el Espíritu Santo en tu corazón, 3, 2, 9, 9, 9, 6, bye no max, Alejandro Gé, es todo bye.